hola saludo a mis amigos de youtube les habla tf coyote f1 y aquí les vuelvo a mostrar otro vídeo review sobre mis autos de colección y ahora como pueden ver el turno esta vez es para un camión así es como pueden ver ahora le estoy trayendo el vídeo review de él el camión scania 420 de remolque de policía y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden verlo muy hermoso me encanta mucho este camión en miniatura esta es otra entrega de la colección de la colección grandes camiones yo en algún momento voy a comprar otras entregas de esta colección de hecho el único que tenía era él era el man ese amarillo de mantenimiento de carreteras el man l200 como pueden ver es de color blanco y este vehículo es usado por la policía para para llevar automóviles que están mal estacionados o que fueron robados o qué o autos que les son confiscados a narcos como pueden ver entre sus detalles y pueden leer la palabra policía en la grúa ahí también dice la palabra policía como pueden ver tiene doble cabina aquí lamentablemente le falta una baliza pero aquí pueden ver la otra que está un poco suelta aquí pueden ver estas balizas de color azul pueden ver ahí también el logo de scania lo limpia para brisas las luces de arriba los detalles de adentro como lo son los asientos el volante el radiador las luces muy muy bello este vehículo muy bello este camión aquí pueden ver estos mismos detalles del otro lado puede rodar sin ningún problema además la la grúa tiene articulación esto esta cosa puede moverse en donde se montan los vehículos pueden ver que la grúa la grúa puede girar y hacia el otro lado en medio fue difícil además el brazo puede el brazo se expande y está y esta pieza también tiene movimiento muy 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 bueno este camión este camión de policía y ahora vamos por ejemplo para tomar como ejemplo podemos ver que puede llevar en este caso un furgón puede remolcar un furgón puede ser desde las ruedas traseras o desde las ruedas delanteras ahí cual tal cual entiende en este ejemplo muy bonito este camión de hecho a mí me encantan mucho los camiones y me gustaría tener unos camiones como estos bueno para recomendarlo yo recomiendo que él lo busquen en el persa bio bio y si lo ven a un muy buen precio pueden comprarlo yo se lo recomiendo a todos los que les gusta coleccionar por ejemplo camiones miniatura así que si si alguien lo quiere pueden comprarlo o si les falta la colección grandes camiones y si en algún momento la han juntado pueden comprarla para juntar para tenerlo en la colección ya bueno no tengo nada más que decir espero que les haya gustado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review más que estén todos bien chao cambio y fuera